Bien amigos, vamos a empezar el programa y vamos a recibir a Jorge Nieto. Él ha sido ministro de Estado, está también sacando adelante el partido del buen gobierno y con él vamos a analizar esta coyuntura. Señor Nieto, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo esta noche. Y yo estaba haciendo una introducción de que parece que los políticos, esta clase política que nos gobierna, este Congreso, parece que ya quiere ponerse en modo elecciones 2026. O sea, no salimos de una crisis política, no encontramos una estabilidad a toda esta coyuntura complicada en nuestro país. Sin embargo, quieren meterle el otro ingrediente que es la campaña electoral. Todo mal, señor Nieto, todo mal para nuestro país. Gracias por desgracia a estos políticos. Bueno, yo creo que hay dos temas que son los que dictan la orientación de este conjunto de partidos que en el Congreso tienen la conducción del Congreso en una coalición extraña. El primero tiene que ver con la necesidad que les urge de hacerse de los organismos judiciales, tanto de la Fiscalía como del propio Poder Judicial. Necesitan fiscales que no investiguen lo que deben investigar o que perdonen los delitos que se cometan cancelando procesos de investigación a cambio de preventas en el Congreso. Y necesitan jueces a modo, de modo que cuando vean sus casos en el Poder Judicial, los jueces ya vengan convenientemente eleccionados. Recientemente, para el juicio que debe empezar en julio de la señora Fujimori, se cambió una juez de trayectoria muy estricta, muy correcta, muy cumplidora de la ley, por una jueza que ha tenido antecedentes de prevaricato. De modo que están generando las condiciones para que... Están limpiando el terreno, limpiando el terreno, abriendo el surco. Es un aspecto. Ha pasado desapercibido el hecho de que el hermano menor de la señora Fujimori haya sido sancionado en el Poder Judicial. Tiene una sentencia desfavorable. Creo que por más de cuatro años, cuatro años y medio, antes por una pena de ese tipo, había cárcel efectiva. Pero hubo un conveniente manejo de unas facultades que se le consideran el Ejecutivo y en donde se cambió con la excusa de descomprimir las cárceles de presos que no debían estar y se pasó a cinco años. Por tanto, quien debía cumplir pena porque así lo mandaba la ley, pues ya ahora la ley mandaba otra cosa y por tanto libró el asunto con este tipo de manejos jurídicos. Pero vuelvo al tema. Hay un problema que es fiscalía y Poder Judicial. Y como usted ve, ahí hay una batalla enorme por hacer que quienes cumplen con probidad su trabajo sean desplazados y aquellos que están acostumbrados a las mañoserías sean los que tomen la conducción. Y el segundo punto, el segundo aspecto de esta estrategia tiene que ver con el hecho de que quieren hacerse de los organismos electorales. No solamente dictar leyes a medida, armar los plazos más convenientes, sino controlar el árbitro electoral. Quieren tener un jurado nacional de elecciones y una OMP a la medida de sus ambiciones y por tanto con capacidad, ellos sí, de hacer el fraude que tanto denunciaron sin presentar una sola prueba. De modo que esos son los propósitos y están en eso hace un buen tiempo. Y claro, también presionan para que el club se reserve el derecho de admisión y por tanto que no haya nueva oferta política, nuevos actores en la lucha electoral. De modo que ese es el propósito y es contra eso que tenemos que insurgir. Efectivamente, o sea, usted nos está dando un panorama de todos los preparativos, de toda la antesala, de toda la previa a estas elecciones de 2026, ¿ah? Cuidado, dominar el Ministerio Público, el Poder Judicial para limpiar de todo, de todo a estos futuros candidatos. Después, controlar los organismos electorales. Pero lo más grave también es, señor Rito, y ahí quiero incidir, es el hecho de cerrarle las puertas a nuevas agrupaciones, a nuevos líderes, a nuevos rostros, a futuros candidatos que bien le pueden hacer la competencia a todos estos que ya están, como dicen, bien trajinados y muchos quemados políticamente, ¿no? Bueno, las elecciones siguientes no sabemos si van a ser el 26. Eso es otro. Sí, pero realmente no lo sabemos, la situación es muy precaria. Eso también es otro. Pero en las siguientes elecciones, Carlos, los peruanos y peruanas tenemos una prueba muy importante. Tenemos que ser capaces de ejercer con madurez y con responsabilidad nuestro voto. Hemos visto cómo se ha comportado este Congreso, que no tiene más allá del 5% de aprobación. 95% de peruanos rechaza al Congreso y al gobierno. Necesitamos que esa distancia, que ese rechazo, que ese fatidio, que responde a un memorial de agravios muy amplio, se exprese no dándoles un solo voto a aquellos que son los causantes de estas vergüenzas, de estas legislaciones en favor de los delincuentes, de este poner en el mando de las instituciones que deben combatir la inseguridad a gente que no tiene ni capacidad ni competencia, pero que en realidad sí la tiene para proteger a quienes lo nombran de los posibles delitos que puedan cometer. Por tanto, necesitamos que la ciudadanía tenga una, produzca una sanción ejemplar y cancelemos un ciclo de partidos, membrete de partidos, de empresa, que en realidad no responden a una real vocación política, sino responden al afán de llegar al Estado para servirse del presupuesto. Y eso es lo que tenemos que cancelar como ciudadanos. Sin embargo, estos partidos membrete, estos partidos oportunistas, todos estos están finalmente sosteniendo, señor Rito, amigos televidentes, a este gobierno que también se cae a pedazos. Estos partidos, reitero, que están muy criticados y que ya se les cayó la careta porque ya se sabe quiénes son, reitero, está sosteniendo al gobierno de Dino Boluarte con el costo negativo que nos cuesta a todos, a todos los que vivimos aquí en el Perú, señor Nieto. Costo en términos económicos, porque la situación económica no va bien, a pesar de que hay condiciones muy favorables internacionales a partir del precio de ciertos minerales que nos podrían dar recursos al Estado para hacer obra y para cumplir las reformas que se necesitan, pero tampoco, también no vamos bien en materia de seguridad. Bueno, la libertad en Trujillo y en la libertad no tengo que recordarles el tema. Ustedes padecen allí en la zona de la sierra una situación complicada que no ha sido enfrentada a cabalidad. En pleno estado de emergencia se han producido atentados y voladuras de torres y asesinatos de gentes que estaban en estas mineras formales y que han sido atacados por bandas de delincuentes. Pero ya sabemos, la libertad tuvo tres, antes de este, tuvo tres estados de emergencia, ninguno de los cuales dio resultados. Por tanto, a la difícil situación económica por la que atraviesan las familias peruanas, acaba de salir un reciente informe que nos indica que la pobreza ha aumentado en este año pasado en el Perú y que estamos cerca del 30% de pobres y que la situación está cada vez más compleja y hay miles de familias que no tienen para tener tres comidas diarias en el hogar. Por tanto, es una afrenta desde el punto de vista económico, pero también es una afrenta desde el punto de vista de la seguridad y, por supuesto, de la preparación para el futuro. Porque hemos convalidado universidades estafa que no dan una buena educación para los muchachos, para las chicas, y que, sin embargo, cobran altísimos pensiones y han hecho a muchos millonarios y a muchos candidatos, pero no nos dan a cambio lo que deben darnos. Educación de calidad. En un momento en el cual el mundo se interna en la economía del conocimiento y reclama gente con capacidades, con formación, con conocimientos para poder competir. Lamentablemente, no estamos haciendo eso en el Perú, siendo que el Perú tiene enormes condiciones para poder convertirse y lo va a hacer, a pesar de todo, en una economía importante en este contexto mundial. ¿Cuál ha sido? El Perú está llamado a ser la economía 25 o 26 del mundo en los próximos años, si hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es factible, está al alcance de la mano. Enfrente nuestro, enfrente de nuestras costas, está lo que ya es la primera potencia económica. A nuestra espalda amazónica está lo que va a ser la sexta o séptima potencia económica del mundo muy pronto. Y nosotros somos parte de ese espacio geoeconómico y podríamos sacar enormes ventajas, además de las calidades que tiene nuestro país, que posee, siendo el 0.7% del planeta Tierra, posee, sin embargo, el 86% de la biodiversidad del mundo. Por lo tanto, tenemos enormes condiciones para poder desarrollar y para poder convertirlos en una sociedad moderna y desarrollada. Pero eso supone, pues, una élite que mire más lejos, que tenga carácter, que tenga energía, y sobre todo, que tenga honestidad para servir a la gente y no para servirse. Es carácter, carácter, energía y honestidad. ¿A qué me refiero con estos tres términos que usted ha mencionado? A lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte. La presidenta Dina Boluarte ha reconocido que existe, obviamente, esta inestabilidad, pero promovida por los movimientos sociales y demás. Sin embargo, ha hecho un llamado a la unidad del país a hacer un pacto por la gobernabilidad. Reitero, ¿tiene este liderazgo, esta honestidad la presidenta Dina Boluarte en las condiciones en que se encuentra para poder llevar adelante al Perú rumbo al crecimiento y a la estabilidad política, señor Nieto? En política, el tiempo de las propuestas es fundamental. Yo estoy convencido de que en el Perú gobernar debe ser unir. Necesitamos darle al país una visión y trabajar todos juntos en función de esa visión para convertirnos en una sociedad moderna y desarrollada con empleo, con trabajo, con salarios dignos para todos los peruanos y peruanas. Pero todo gobierno que está en la fase final de su crisis siempre levanta la bandera del consenso, de la gobernabilidad y del pacto. Eso se debe hacer en el día uno del gobierno, que es cuando se requiere realmente hacer ese esfuerzo de unión de los peruanos. Y en el día uno, la presidenta actual, en vez de decir, soy un gobierno de transición, ofrezco mi trabajo para producir esa transición, pongo plazo electoral para poder producir esa transición y trabajar todos juntos con un programa que nos permite enfrentar los temas más urgentes. Hoy día en el país decidió proyectarse como un gobierno hasta el año 2026, que fue lo que generó finalmente protestas y distancias y los muertos que hoy día todavía no tienen ninguna explicación y que son su responsabilidad política sin ninguna duda. Por tanto, el tiempo de las convocatorias es fundamental. Es fundamental. Es como, Carlos, es como cuando uno mira a los ojos a una mujer a la que ama y ya estamos en el momento inicial del romance y le dicen te quiero y la otra lo mira con unos ojos arrobados y dice me quiere, yo también lo quiero, qué maravilla. Pero cinco años después, después de que uno ha sido un borrachín, un sacavuelta, un vago, uno le dice a la mujer, oye, te quiero, y la otra piensa, y este idiota, ¿qué piensa? Bueno, más o menos es lo mismo. El tiempo, el tiempo en el cual uno plantea las propuestas y las aseveraciones de política es fundamental. Y puede significar o una cosa o todo lo contrario, según el contexto en el cual están planteando las cosas. ¿Se le fue ese tiempo a Dino Baluarte? ¿Se le pasó el tren? Yo creo que no supo desde el comienzo la enorme responsabilidad que la historia le había dado en mucho por casualidad, en mucho por casualidad, y no estuvo a la altura de esa responsabilidad. Si la señora en diciembre se anuncia y se asume con un gobierno de transición, produce ahí la convocatoria a un gabinete de consenso nacional, señala tres o cuatro tareas que tampoco era muy difícil establecerlas para poder desarrollar ese proceso, ese gobierno de transición y llevarlo a buen puerto en el plazo de un año y medio, de un año, de dos años, había que conversar el asunto. Otra hubiera sido la historia. Y 50 familias peruanas no estarían en luto y resentidas porque no tienen a sus hijos o a sus hermanos o a sus padres o a sus hermanas. Y no solamente no los tienen, sino que no tienen ninguna explicación de por qué y cómo ocurrió. Los avances fiscales en investigación han sido muy lentos o han sido en muchos casos desviados y sustraídos de la capacidad de la gente ofendida, agraviada, de controlar esos procesos sacándolos de Puno o de Ayacucho y llevándolos a Lima. Por tanto, no es el tiempo y creo que ya ella en este momento está herida de vacancia y los huaikis, como ella dice, los amigos que ella tiene en el Congreso, lo que están haciendo es sacando cuentas. ¿Cuánto pesa sostenerla? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Y en qué momento tomo la distancia para lograr llegar? Yo como congresista desde el 2026 y al mismo tiempo decirle a la población, yo siempre me opuse, me pareció terrible, me pareció muy mal, pero están calculando, están haciendo sumas y restas y viendo cuál es el momento más adecuado para anunciarle a la señora presidenta que su amistad era no al chancho, sino a los chicharrones. Para terminar, ¿cuánto, finalmente, quién está gobernando el país? ¿Quién gobierna realmente el país? ¿Dina Boluarte o este Congreso con sus bancadas? Llámese Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza, País, Renovación, o sea, ellos son los que se han repartido el poder y dejando a la señora Dina Boluarte como un ente netamente decorativo, lo cual sería inconstitucional, ¿no? Porque no somos un gobierno parlamentarista, no somos un gobierno presidencialista, ese es nuestro sistema. En las elecciones del 2021, Carlos, cometimos los electores un verdadero milagro. Hemos hecho como resultado de esas elecciones que en la primera fase del gobierno del señor Castillo gobernara el ganador y en la segunda fase del gobierno del señor Castillo gobernaran los perdedores. Eso es lo que tenemos hoy día, un gobierno de los perdedores de la elección del 2021. Ya tuvimos el gobierno del ganador que fue un desastre y que terminó en ese zainete cómico de semigolpe de Estado dicho sin ningún tipo de posibilidad alguna de materializarse y tenemos ahora el gobierno de quienes perdieron que son realmente los que están gobernando en el país y lo vemos en todo, en absoluta. El gobierno de los que perdieron es un gobierno en mucho ligado también a las bandas criminales, hay que decirlo con toda claridad. Cuando le quitan a la policía la capacidad de controlar la dinamita que es usada por los grupos ilegales y por criminales en las zonas de minería, ¿para quién están gobernando? ¿Para los ciudadanos o para los delincuentes? Cuando permiten que el transporte público en las ciudades y en Lima se deteriore de una serie de maneras dándole espacio a transportistas ilegales en vez de avanzar en un proceso de reforma del transporte que nos permita tener una movilidad moderna y desarrollada en la capital y en otras ciudades del país, ¿para quién están gobernando? ¿Para los grupos mafiositos o para la ciudadanía? Cuando validan y destruyen la SUNED y los avances en la exigencia de calidad académica en las universidades se estafa. ¿Para quién están trabajando? ¿Para los que mienten, estafan y venden una educación de muy pobre calidad o para la ciudadanía? Clarísimo. Clarísimo. Clarísimo, señor Nieto. Yo quiero terminar el programa con una pregunta también. Usted conoce la libertad, usted conoce Trujillo, conoce nuestra problemática de cerca también y ¿a qué lleva mi pregunta la que sigue? Todos saben que Alianza para el Progreso está sosteniendo a Dina Boluarte. Llámese César Acuña, no por algo ella le dijo que César Acuña era el papá de los liberteños y ella la mamá de los peruanos. Sin embargo, César Acuña ha tenido un gesto que debería significar la crítica creo de todos los liberteños. ¿A qué me refiero? El año pasado tomó sus 45 días de vacaciones. Este año ya se ha ido casi una semana a China. Ahora está pidiendo sus 40 días de vacaciones muy bien distribuidas semana por semana. Aquí no más para el mes de julio ya no está César Acuña porque obviamente es fiestas patrias y como es fiestas patrias él va a tener que irse ya de vacaciones. Pero mire la próxima semana el 24 de mayo de aquí a unos días de aquí a unos días dos, tres días él está saliendo de vacaciones el 24 de mayo y regresa recién el primero de junio. Tenemos ahí el documento si me apoya Walter por favor para que la población conozca y el señor Nieto también comente. Tenemos este oficio que firma César Acuña en el cual deja expresos sus días en que él va a irse de la libertad del 24 de mayo al primero de junio. Luego regresa y se va de vacaciones el 28 de julio por fiestas patrias y regresa el 8 de agosto. Luego de ahí el 4 de octubre se vuelve a ir hasta el 13 de octubre y no queda ahí en diciembre el 11 de diciembre se vuelve a ir hasta el 19. Cuando aquí la libertad amigos televidentes señor Nieto la libertad gracias al gobierno de César Acuña está entre las 10 regiones más pobres del Perú está en el ranking del índice de pobreza en la gestión de César Acuña ¿correcto? Tenemos los índices de salud en torno al dengue después de Lima somos la región con más casos de dengue y más muertos por dengue. Acá en la libertad en el sector educación el 94% de estudiantes no entiende matemáticas esa es la realidad que tenemos acá no se ha comprado siquiera un patrullero ni una moto siquiera para luchar contra la delincuencia sin embargo siguen los sicariatos las extorsiones y las bombas derribando torres de alta tensión y presupuesto tiene el señor Acuña porque gracias al gobierno de Dina Boluarte bastante billete le ha dado al señor Acuña para que pueda invertir no ha hecho absolutamente nada nada trascendente lo único que está haciendo el señor Acuña en su gestión es un edificio inmenso que nos va a costar a los liberteños 153 millones de soles para hacer una mole de cemento como si acá tuviéramos agua como si tuviéramos alcantarillado como si tuviéramos buenas escuelas buenos centros de salud como si estuvieran bien equipados entonces esto sinceramente señor Nieto amigos se disculpe indigna indigna mañana el consejo regional va a tener que debatir y quisiéramos verles a la cara cada uno de estos consejeros en su cara quisiéramos ver su rostro para ver qué sustentan y cómo defienden este pedido de César Acuña aunque algunos también se bañan en aceite y bien sinvergüenzas que son pero que vamos a grabarlos a cada uno mañana a ver qué sustentan pero señor Nieto ante esta indignación que tal vez se me sale porque realmente indigna quisieras ver su comentario en torno a esto señor Nieto bueno del dengue en Lima también es responsable el señor Acuña porque el ministro de salud es el directo responsable de muy bien dicho de la que desarrolló el dengue en Lima y el ministro de salud es puesto por la señora Acuña y la verdad que no está no está a la altura no está no llena el espacio del ministro de salud la verdad muy muy lamentable pero mire lo que usted dice es contundente lo que usted dice es contundente yo quiero recordar algo más allá de la ideología y de las pasiones políticas la libertad tuvo un hijo que le dedicó su vida entera a luchar por sus ideas y a luchar por los más desposeídos del país padeció exilio padeció prisión padeció persecución y sin embargo mantuvo hasta el final de sus días esa batalla constante por lograr derechos para peruanos y peruanas se llamó Víctor Raúl allá de la torre estoy hablando con usted que es en Trujillo no puedo dejar de recordarlo cada vez que estoy en Trujillo voy cerca y es una lástima que la libertad y Trujillo este no no recuerden la calidad de hombres que tuvieron de hombres y mujeres que tuvieron en su historia social y política he dicho Víctor Raúl pero podría haber dicho también César Vallejo que en otras áreas y en otras tareas también dio lo único que tuvo que fue su tiempo y su vida para darle al Perú una de las obras poéticas más excelsas y una de la de mayor reconocimiento por tanto liberteños y truquillanos se han caracterizado por ser gente de trabajo de esfuerzo y de solidaridad yo espero que algún día recuperen esa vieja tradición en lo que fue desde hace más de 200 años la cuna de la independencia en el Perú señor Jorge Nido le agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y como siempre un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por su análisis para que la población que nos dé los televidentes que nos vea saquen también sus propias conclusiones porque también tiene que haber una autocrítica del ciudadano y eso es importante señor Nido muchísimas gracias muy amable Carlos gracias un abrazo Jorge Nido estuvo con nosotros ex ministro de estado y también promotor del pate